Música Me llamo Bombón y después de los consejos el doctor Romero va a traer Empórtese bien, sea animal un caballito que va por las escuelas y que no soy yo Director a los consejos después de los consejos le presento a Bombón un caballito que va por las escuelas para enseñar que es un caballo Nuevo Whiskat Pouch tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato Chau, al fin 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskats y el tuyo dale Whiskat Pouch y comprobalo vos también Pasan los años cambian nuestro pasatiempo que nuestro mejor amigo nunca cambia Geriox primer medicamento geriátrico para perros y gatos Música Le prometí una historia de caballos una historia muy particular que protagoniza la doctora Débora Cintia nuestro jinete muy especial con un caballo muy particular y por supuesto como decía la vieja serie su estrella en este caso no es Rintintín sino Bombón Bombón Contame Débora ¿Quién sos? Yo soy médica del Hospital Pirovano trabajo en el servicio de promoción y protección de la salud y bueno y mi idea era un poco como acercar a los chicos mi pasión que es estar con los caballos y saber sobre ellos cómo se comunican con nosotros y cómo cómo viven en manada y cómo son Un chico de ciudad no sabe lo que es un caballo ni sabe que le gustan las obleas por ejemplo mirá cómo come mirá cómo come mirá mirá a ella le gusta de cómo seduje y le vamos a una manzana mirá 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 cómo come la manzana con mordés ahí está ¿Histo un chico? No lo sabe no lo ve crees que un caballo es una cosa de la rural el que vive en Villacrespo el que vive en una ciudad cualquiera del interior que no tenga vínculo rural o quizás es como montar andar en bicicleta y no lo es porque esto es un ser vivo exactamente y cuando vas por los colegios vas a los jardines de infantes vas con Bombón voy con Bombón y voy con todo mi equipo de gente que trabaja y les enseñamos desde el punto de vista de digamos de la comunicación las partes del cuerpo la alimentación ¿Las partes del cuerpo tienen que ver con este rompecabezas que vemos? Exactamente los chicos se dividen en dos grupos los dividimos justamente como para que puedan aprovechar dos rompecabezas gigantes y van armando las partes del cuerpo de la poni y así van aprendiendo los distintos nombres ¿Qué edad tiene Bombón? Tres añitos O sea que súper joven ¿Cuánto vive supuestamente un caballo? Y 25 años más o menos un poni puede decir 25 años es un poni mirá Enfocame cómo le gustan las óperas mirá podríamos hacer una publicidad de tele después de los consejos te cuento qué otras cosas come además de óperas A la hora de desparacitar necesitamos calidad sabor y efectividad La elección es una sola Meltra Plus Palatable No deje que los mosquitos lleguen a su casa Pipeta Power Ultra La pipeta que además de ser ultra pulguicida y garrapaticida es también ultra repelente de mosquitos Ultra protección contra pulgas garrapatas y mosquitos Débora ¿Cómo se llama este emprendimiento? Este emprendimiento se llama Pony Sun Pets Pony Sun Pets y esto es un poni es un poni jetland una cosa parecida Sí Qué pelaje qué capa y pelaje para que no me digan color aunque los chicos hablan de color Es un alazán Es un alazán Es un alazán y Raquel ¿Qué función cumple en el equipo? Cintia era quien te acompaña y te dice ¿Qué función cumple Raquel en el equipo? Contanos Raquel ¿Qué haces? Yo soy psicóloga y cuando la doctora Jaber me propone participar de su proyecto me pareció una idea maravillosa porque digo esto de seguir con nuestra pasión de los caballos principalmente que es lo que nos convoca poder transmitírselo a los chicos y además desde un lugar recreativo educativo y poder integrar lo terapéutico me parece maravilloso porque habla de los vínculos y de la relación que tenemos con un animalito que es incondicional que no nos juzga y esto se transmite a la relación con todos y con uno mismo y que además no es lo cotidiano porque no es el perro o el gato que es lo cotidiano y esto nos va a permitir ampliar la esfera de respeto bombón bombón tiene una canasta con zanahorias con manzanas esto ¿por qué lo utilizás Débora? porque sos médica de la sección de promoción de la salud del hospital piruvano donde está mi amigo Pedrito Bresci dentro de los módulos que nosotras les enseñamos a los chicos uno de los módulos es el tema de la alimentación entonces los chicos pueden tocar diferentes texturas de su alimentación habitual entonces llevamos alfalfa llevamos viruta llevamos avena llevamos manzana avena alfalfa que comen viruta que usan para la cama la cama exactamente ¿pueden tocarla a bombón? si, si, si la pueden tocar eso lo arreglo con los colegios y también les explicás las actitudes corporales por ejemplo cuando ella y con las partes les enseñás las partes de los animales y con el jinete ¿qué les enseñás? les damos un regalito de despedida y es algo más recreativo un juego decime en 30 segundos y mirando a cualquier cámara que te vaya a enfocar ¿qué es un caballo para vos? todo lo dijo la doctora Débora que es una médica argentina que trabaja en el hospital pirovano en promoción de la salud y la salud también empieza por los vínculos sanos ellos están trabajando por nuestros chicos con bombón desde lo más puro de los sentimientos el vínculo con un animal a nuestro segmento de acuario nadie sabe si los peces piensan si pensaran y pudieran hablar elegirían Shulet el de las clásicas escamitas una fórmula para cada necesidad para que tus peces luzcan saludables y coloridos Shulet el alimento para peces existen muchos factores de estrés que pueden afectar a nuestros peces ornamentales unos son propios de la convivencia de los peces ya que tienen que convivir en un espacio cerrado y muchas veces hay problemas territoriales y otros son factores que tienen que ver con los manejos que hace el acuarista cuanto más cantidad de manejos haga el acuarista cuanto más veces saque los peces del agua los cambie de lugar eso los va a estresar más y el estrés una de las cosas que hace es bajar el sistema inmune y los hace más predispuestos a los patógenos Colotrin de laboratorio John Martin es una verdadera revolución en la historia de la artrosis económico y confiable con una fórmula única en el mercado Colotrin Traté de contarle en el poquito tiempo que tenemos la historia de Bombón y la historia de Débora una médica que está trabajando por la educación de los chicos parece mentira ¿no? pero solía decir Oscar Wilde que los pollos son unos animales muy raros que caminan crudos por el campo y esto tiene que ver con que los chicos modernos los chicos de la ciudad no saben exactamente que es un caballo y Débora está tratando de explicárselo desde este proyecto educativo maravilloso que se llama Pony & Pet llegó el momento de la despedida y llegó el momento de agradecerle que nos escriba que nos llame y gracias por meterse en nuestra página web www.drromero12rjuntitas.com.ar gracias también por portarse bien y ser cada día más animales y y y y y